Señores, muy buenos días, bienvenidos, el gusto de saludarlos, aquí estamos, listos para arrancar una nueva edición del show de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía. ¿Qué haciendo? Contando y mostrando todo lo que sucede. Bienvenidos, buen día, aquí estamos y estaremos, trataremos de pasar una linda mañana entre todos. Bueno, empilchadito con un ambo fantástico de Agustino, miren qué linda esta tela, tal vez en el HD se pueda observar el tramado de la tela, está muy, muy, muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, esto es también de la colección 2016, telas italianas, con una terminación, una salsería, mirá, mirá, qué hermoso, bueno, y combinado con una camisita, fijate el moñito también, el detalle del moñito, todo esto es Agustino, colección 2016, en cualquiera de los shopping lo encontrás, en cualquiera, mirá los timbos que me puse hoy, fijate, mirá, qué brillito, con esto te podés peinar los que tienen pelos, claro. Señores, en cualquiera de los shopping está Agustino, shopping de la Duarte Quiroz, patio Olmos, paseo del Buen Pastor y fraima Merto Esquiu al 1400. Allí todas las colecciones, toda la colección 2016 y ya se están preparando para lo nuevo, para el verano, para la primavera, verano del 2016-17. Bueno, pero además tenés las oportunidades únicas, irrepetibles, la oportunidad mayor de tu vida de empilcharte con una prenda de Agustino en este, en el primer outlet premium de la República Argentina. Agustino, todo lo encontrás allí con ventajas insuperables. Cuando yo digo insuperables, es así, es insuperable. Exactamente. Por ahí te podés encontrar beneficios de hasta un 50%. 40, 60, 55, 43, bueno, anda, busca, mira, revolve y te vas a encontrar con opciones increíbles en todas las líneas de Agustino. Corriente 50, abiertos sábados y domingos. Vamos, vamos. Señores, tenemos que arrancar, Evelyn, ¿cómo te va? Arranquemos. Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Evelyn? Muy bien, acá. ¿Qué contás? Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo, tanto, desde ayer no te veo. Sí, sí. Sí, sí, hace como un montón de tiempo. Sí, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, acá disfrutando, disfrutando de la mañana de esta semana que es soleada. Sí, ¿viste? Linda, me parece. Por suerte, soleada. El fin de semana con máximas de hasta 25, 26 gradas. ¿25? Sí, sí, así que vas a estar de 10. Me gusta el moño este, el detalle. Pega ese azul oscuro con el rosa. Me gusta también. Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo traje. Muy lindo.